El gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, y el presidente municipal de Guanajuato, Edgar Castro Cerrillo, firmaron un convenio de colaboración para solventar la deuda fiscal del municipio con la Secretaría de Hacienda y Rédito Público. El gobernador del estado facilita 60 millones de pesos al municipio para cumplir con sus obligaciones fiscales y no deteriorar las finanzas municipales, y mantener su solvencia por varios años. Lo que no queremos es que el municipio se endeude y siga siendo una responsabilidad para Hacienda, porque para una administración es el cumplimiento de una obligación, y esto es importante para la tranquilidad de los cohanenses, explicó el gobernador. El alcalde de Guanajuato, Edgar Castro, agradeció al gobernador el respaldo financiero para el municipio y dijo que este recurso se va como un adelanto de las participaciones estatales para pagar a la Secretaría de Hacienda. Informó para VIA Noticias, David L. Eduard.